¡Buenos a todos mis perturbaros! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno gente, lo que estoy en el fondo es Overwatch, aunque esto no lo voy a subir a este canal, ¿vale? Bueno, como habéis visto en el título, algo que quería contaros, no sé con lo que habéis puesto, pero quiero contaros que estoy muy visado a Overwatch y me apetece subir Overwatch, ya que en este canal es más bien basado en Call of Duty y otro tipo de cosas, he pensado en hacerme un canal de Overwatch y así va a ser, voy a subir muchísimas cosas, voy a subir guías, partidas de competitivo, ranked, guías de jugadores, etcétera, 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 streaming, jugando ranked, muchas cosas. Pero como en este canal no encaja, y no quiero tampoco liarla mucho más, paro de lo que le he liado, prefiero coger y hacerme un canal como ya he hecho, que lo tendréis en la descripción, así que os pido que hay. Si os mola Overwatch, o simplemente no queréis apoyar, que no os digáis en pasaros por ese canal y suscribiros si no lo estáis. Estaréis viendo este vídeo justamente cuando suba la presentación del vídeo de Overwatch, y yo os digo, que diría que si os mola Overwatch os suscribáis, y si con lo que saben que os mola Overwatch, y que veis el contenido guay y que te caga de Overwatch, detenéis el canal en la descripción. Y bueno, que ahora que voy a aprovechar este vídeo para hablar de muchas más cosas, la principal es esa, que tengo un nuevo canal de Overwatch, y que me gustaría que os suscribierais. El otro tema es el tema del contenido de este canal, ya sabéis que bueno, que dije que algo último no tenía que hacer subir, y... con la... con el acontecimiento que hubo de que Black Ops 2 en nueva generación, no es un producto compatible con el equipo guano y tal, he estado jugando en Black Ops 2, grabé un live de... de... saldría el nombre de... de juego de armas, pero... lo arrendicé, lo edité, lo subí, y... no me gustó como me quedó en... el live sí, que da que te cagas, está bien comentado, mola mucho, pero... es un 2.0, y... como... no sé por qué razón, no coloqué bien la cámara, y se me ve... no de lado, se me ve raro, no me... no me terminó de gustar, y... yo edité el vídeo, lo subí, cuando ya subí, vi que estaba en HD, eeeh... dije bueno, ya está. Entonces yo cuando... yo tengo la manía de cuando yo subo un vídeo, y veo que está en HD, está ya todo listo, borro los archivos, borro los archivos, y después vi el vídeo entero otra vez, para seguramente que estaba bien, y no me gustó como quedó, así que no tiene... no hay vuelta más. Entonces, eh... simplemente es eso, eh... estoy subiendo vídeos de Draco Moon, de Draco Wind, ahora vais a tener esto, eh... dentro de otro corte en el Destiny, eh... me gustaría jugar alguna partida con suscriptores de... de Blacos 3, tengo muchas cosas pendientes, pero... de verdad, yo veo el apoyo de los vídeos y muchas veces me toca la gana, porque... entre que YouTube no va bien, y que a lo mejor pueden ser vídeos que no os gusten, eh... bueno. La campaña la tengo aparcada, las campañas de los Kaloputis, porque... si no... si no veis un vídeo de 8 minutos, dudo que veáis uno de 30 o de 40, pero bueno. También tengo pensado subir un blog, que hay unas cositas que está haciendo bastante chulas, todas muchas cosas pensadas, pero como os digo, eh... ir in por calma, y... y ya sé que uno al otro le ha puesto, o... tío, deja... eh... YouTube, tal, no tenés a... no tenés apoyo... estoy sentidando el móvil que siempre me espera. Entonces, bueno, básicamente, mi intención es entreteneros, ya lo sabéis, y... y hacerlo lo mejor posible. Entonces, bueno, ya sabéis la programación de este canal, tendré vídeos semanales, un poco más se los voy a subir, Kaloputis dudo que suba, salvo que sea para jugar con vosotros, y... y poca más gente. Así que... bueno, simplemente deciros eso, que... me he hecho un canal de Overwatch, que lo tenéis en la descripción, junto con el vídeo de presentación. Y poca más gente, eh... hoy es... martes, es... ahí os subí vídeo, mañana tendréis otro vídeo, eh... os dejaré el vídeo anterior en la descripción, que es un vídeo en el que en el final pasa algo muy, muy potente, ya que tengo un presentimiento, es una página de apuestas, y... digo, tengo presentimiento, y pasa una cosa muy chula. Así que, la verdad, tendréis un abriendo cajas en Drakémon, bastante. Épico, pero muy épico. Cuando digo muy épico, es porque es muy épico. Así que... poca más gente, lo he dicho, like y farolillos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Pasaos por el canal de Overwatch. Adiós.